Bienvenidos a todos a este nuevo video, en este video lo que vamos a ver es la superficie revolución. Tengo la función y es igual a la raíz de x entre x igual a 0 y x igual a 4. La fórmula de la superficie revolución es igual a 2pi por la integral desde a hasta b, por la función original que nos den, por la raíz de 1 más la derivada de la función elevada al cuadrado, por el diferencial de x. Bien, esto es cuando le trate de superficie, esta es la fórmula que tienen que usar. Ahora, ¿cómo empezamos? Primero se grafica lo que tienen aquí, en este caso la función, y estos límites entre 0 y 4. Bien, vamos a empezar graficando, entonces tenemos que, a ver, acá va a ser el eje x, acá va el eje y, la raíz de x, seguro es algo así o no, esa función. O le dan valores a x, si x vale 0, ¿cuánto vale y? Si x vale 1, ¿cuánto vale y? Si x vale 2, ¿cuánto vale y? Se lo va a ir graficando varios puntos, grafica en la línea, o sea, la función, y ya tiene. Ahora, ¿entre qué valores? Entre x igual a 4, o sea, sería, este sería, x igual a 0 y x igual a 4 sería como entre 1, 2, 3, 4. Acá sería una línea, también. Bueno, la región que nos están pidiendo es esta, esa es la parte, ¿sí? Bien, en este caso, como se trata de superficie, como no dice nada, va a girar con respecto al eje x, ¿sí? O se va a hacer giro. Va a ir girando y va a formar una superficie revolución. A medida que va girando, seguro se va a ir graficando como una superficie. Bien. Bien, en esta parte, acuérdense que esto era y, es ya igual a la raíz de x. Bien, ¿cómo empezamos? Acuérdense, para esto necesitamos la función original, ya la tenemos. Necesitamos la derivada de la función elevada al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de esto? La derivada va a ser igual a qué? Si no se acuerdan, bueno, acuérdense que la raíz de x es igual a que yo diga x a la 1 medio. La derivada bajaba 1 medio a x, a esto, le restaba 1, sería menos 1 medio. ¿Sí? Esta era la derivada. Pero también se puede escribir de otra forma. 1 medio, esto como tiene signo negativo el exponente, podemos bajar abajo con el signo positivo, ¿o no? Entonces acá pongo 1 sobre esto que baje abajo, x a la 1 medio. x a la 1 medio es generalmente la raíz, ¿o no? Entonces también se puede escribir algo así. Bien. Entonces dejemos de esta forma. ¿Sí? Esto no está más bueno. Entonces ahí tengo la derivada de la función. Pero, acuérdense que la tengo que poner elevada al cuadrado. Entonces, ya que estamos, lo elevamos al cuadrado aquí. Y te digo, che, la derivada la vamos a elevar al cuadrado. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuál es la derivada al cuadrado? Es esto al cuadrado. Sería igual a 1 al cuadrado, 1. Lo de abajo también lo elevamos al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Raíz de x al cuadrado se va y me queda solamente x. Entonces esto sería el resultado. 1 sobre 4 por x sería el resultado de la derivada. Ya elevado al cuadrado. Listo, este resultado lo tenemos que poner ahí, tranquilamente. ¿Sí? Bien, vamos a armar entonces la integral. Bueno, esto lo vamos a escribir de vuelta. Entonces, yo digo que la derivada elevada al cuadrado era 1 sobre 4x. Eso es lo que ya teníamos. Vamos a escribir la superficie. Yo digo que la superficie va a ser igual a que yo ponga 2pi. Por la integral, ¿de qué valores? Como no me dice nada, seguro está con respecto al eje x. Entonces me fijo en x. ¿De dónde comienza esta región que está pintada? Desde 0. ¿Hasta dónde sigue? Hasta un x igual a 4. O sea, me guío en el eje x. Entonces, desde un x igual a 0 hasta un x igual a 4. Y en ese base, ¿de dónde tengo que calcular? Bien, dice que va la función original. La función original es raíz de x. Por, dice que ponga la raíz. ¿Sí? Y acá dice que ponga un 1. Más, ¿qué? La derivada de la función elevada al cuadrado. Y yo ya lo había calculado. Que era tranquilamente esto. 1 sobre 4x. Todo multiplicado por el diferencial de x. Bien, entonces ya tenemos prendida la superficie. Lo único que nos queda es resolver nada más esta integral. Bien, pero acá tengo una raíz. Y esto es lo que está estorbando. Bien, como decía, acá tenemos esto. La raíz de acá tenemos esto más esto. ¿Cómo hago? ¿Lo podría sumar o no? ¿Sí? Sacar como un denominador y sumar. O sea, son dos fracciones. ¿Sí? Un número más una fracción. Entonces, ¿cómo me quedaría? Ahí lo hagamos aquí. 1 más 1 sobre 4x. Como un denominador sería, bueno, el que queda 4x. 4x dividido 1 es 4x. Por 1 es 4x. 4x dividido 4x me da 1. 1 por 1 es 1. Sería más 1. Entonces sería 4x más 1 sobre 4x. Bien, eso es lo que podría poner en vez de esto. Unirlo todo en una sola fracción. ¿Qué me queda? 4. Se nota ahí. 4x más 1 sobre 4x. Acuérdense, todo eso está dentro de las raíces. Bien, ya pudimos aplicar algo de matemática. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? Podemos distribuir esta raíz para cada uno de los términos. Como es una división, puedo distribuir la raíz para el numerador y denominador. Entonces decimos, ah, bueno. Puedo distribuir acá. Con este lo vamos a escribir más abajo. Y aquí. Así que se distribuye la raíz para cada uno de los mismos. Numerador y denominador. ¿A ti vamos bien o no? ¿Sí? Esto, fíjense, acá tengo raíz de 4x. Como hay una multiplicación, tranquilamente puedo distribuir la raíz en 4 y la raíz en x. Quedándome así. En vez de esto, puedo poner esto. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Bien, entonces acá lo voy a poner directamente sobre la raíz de 4. La raíz de 4 en este caso es... Bueno, después lo hacemos. Raíz de 4, raíz de x. Bien. La raíz de 4 sabemos que es 2. Entonces directamente ponemos 2. Esto con esto se puede ir o no. ¿Sí? Porque uno está arriba y uno está abajo. Ya está. Y nos queda más simple o no. Ahora vamos a decir que la superficie va a ser igual a 2 por pi. La integral de 0 hasta 4. Este es una contante o no, lo puedo sacar para afuera. Entonces lo saquemos para afuera. Bueno, te lo cojo un poquito. 2 pi. Sería 1 medio. ¿Sí? El 1 que está como numerador y el 2 que está como denominador. Lo puedo sacar afuera. Quedándome solo adentro. Raíz de 4x más 1. Bien, por el diferencial de la x. Bien, ahora queda un poco más simple o no. Bien, fíjense acá es contante con esto. 2 sobre 2 se va. Me quedó solamente pi. Ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? Sí, borramos un poquito. A ver. ¿Puedo reemplazar todo esto por una letra o no? Sí, vamos a aplicar sustitución. En este caso, mi u va a ser igual a 4x más 1. La derivada va a ser igual a la derivada de 4x es 4. El dividido en el contante es 0. Como deriva de x aparece diferencial de x. ¿Aparece 4 diferencial de x? No, el 4 no aparece. Sí, el 4 es el sexto urbano. Entonces va a ser du sobre 4. Sí, bueno, acá lo ponemos bien. Du sobre 4. Está multiplicando, pasa dividiendo. Por el diferencial de x. Bien, entonces vamos a reemplazar. Entonces, en vez de poner esto, yo voy a poner la u. Sí, porque estamos aplicando sustitución. Donde vea diferencial de x, dice que yo tengo que poner, ¿qué? Du sobre 4. Entonces pongo du sobre 4. Este 4 lo puedo sacar porque una contante lo puedo sacar para afuera. Bueno, esto se iba, ¿no? Quedaba solamente pi. El 4 sería 1 cuarto. Bien, lo sacamos de aquí. Y ya no queda. Bien, raíz de u. Eso no está en la tablita, pero sabemos que la raíz se puede escribir elevada a la 1 medio. Sí, la raíz cuadrada se puede escribir elevada a la 1 medio. Que esto sí está un número elevado a una potencia. Sí, en la tabla que ustedes ya conocen. Bien, como aplicamos sustitución, hemos cambiado así todo esto. Pero ahora tengan cuidado. Los intervalos de integración ya no es 0 y 4. No tiene que ser 0 y 4. ¿Por qué? Porque aplicamos sustitución. Como apliqué sustitución. Sí. Bueno, vamos a borrar esto también. Ya no me sirve mucho el gráfico. Como apliqué sustitución, también los intervalos tienen que haber cambiado. ¿Sí? Vamos a decir, si x al principio valía 0. Ahora, ¿cuánto vale? ¿U cuánto valía? ¿Se acuerdan cuánto era U? U era igual a 4x más 1. La sustitución que habíamos hecho. Entonces, si x vale 0, reemplacen aquí por 0. Sería 4 por 0 más 1. ¿Cuánto sería? 4 por 0 es 0, más 1 es 1. U vale 1. Entonces, este intervalo ya no va a ser 0. Va a ser 1. Porque está en función de la letra U. O sea, el primer U va a dar 1. Vamos a ver de acá arriba. Entonces decimos, si x valía 4, ¿cuánto va a valer U? Reemplazamos ahora, en la sustitución que habíamos hecho, por 4. x igual a 4. 4 por 4 es 16, sería 17. Bien, entonces el nuevo intervalo de integración de acá arriba sería 17. Bien, eso es cuando aplican la sustitución. No se olviden. ¿Sí? Vamos a borrar esto. ¿Sí? Esto es lo que teníamos al principio. Ahí está. Esto es lo que nos queda hasta el momento. Bien, entonces decimos que la superficie revolución va a ser igual a un cuarto de pi. ¿Sí? Esto es un cuarto de pi. De la integral, ¿entre qué valor? Entre 1 y 17. ¿Qué tenemos? Y... U a la 1 medio. ¿Sí? Ahí lo reescribamos por el diferencial de 1. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Cuál es la integral de esto? Entonces va a ser un cuarto de pi. La integral de esto seguro es... Le sumo 1. Aquí sería 3 medios sobre lo mismo que serían 3 medios. Todo esto aplicamos barro entre 1 y 17. Bien, como este es un número contante, tranquilamente lo puedo sacar afuera. ¿Sí? ¿Cómo? Este está dividiendo. Para que pase multiplicando, tiene que pasar en forma invertida. Entonces multiplico por 2 sobre 3. Si era 3 medios, para que pase arriba, va a pasar multiplicando por 2 tercios. Por eso es lo que pongo ahí 2 tercios. Entonces de acá abajo desaparece. ¿Sí? Ahí está. Bien, entonces sigamos resolviendo. Entonces la superficie va a quedar igual. Esto por esto por esto, ¿cuánto es? 1 por pi por 2 me daría 2 pi. Vamos a simplificar. Esto me queda en 1, esto me queda en 2. Entonces arriba solamente me queda pi. Y acá abajo me queda 6. Sería un sexto de pi. Bien. Y tengo que aplicar barro en esta partecita. Bueno, 1 sobre 17. 1 es 17, ¿no? De 1 hasta 17. Bien. Vamos a aplicar barro. Entonces sería un sexto de pi. Está multiplicando. Bien. Está multiplicando esto. Primero vamos a reemplazar el límite de arriba. Donde ve a u, reemplazo por 17. Entonces sería 17 elevado a las 3 medios. Menos. Ahora reemplazamos el de abajo. 1 elevado a las 3 medios. ¿Sí? Aplicando lo de barro. 1 elevado a las 3 medios. Siempre me va a dar 1. ¿Sí? Entonces hasta acá podemos decir que ya tenemos resuelto esto. El resultado sería este. Si lo queremos seguir resolviendo, obvio. Ponemos todo en la calculadora. Y seguro nos va a dar un valor de 36,17 aproximadamente. ¿Sí? Unidades de área. Unidades de área. Sí. Esto también tiene que dar unidades de área. Sí. Esto no es necesario poner, digamos. Pero estamos aclarando. Che. Esto no va a dar unidades de área. Porque estamos hablando de una superficie. Puede ser este resultado. O este prácticamente son los mismos equivalentes. Solamente que este está resuelto. Sí. Este está planteado. Pero ya terminó ahí. Y está bien. Bien chicos. Nos vemos en el próximo video. Espero les haya servido. Practiquen. Suscríbanse al canal. Y vamos a estar subiendo los próximos videos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.